...de una tecnología máxima que amenaza con derrumbar a la banca mundial, los bitcoins, Juan Andrés. Atención, amigo mío. Hay que decir que en este país, al menos, la primera vez que se tocó este tema fue en este programa. Así es. Sin embargo, hoy día, el tema de los bitcoins vuelve a cobrar una increíble fuerza, porque, amigo mío, usted que está en la casa, quiero que me entienda bien. Bueno, probablemente este es uno de los temas más trascendentales y preocupantes de que alguna vez podíamos llegar a hablar. Porque mientras el sistema económico, tal cual lo conocemos hasta ahora, ya no da para más. Claro. Esto podría ser el reemplazo. Y la verdad es que yo, personalmente, en este momento, yo no entiendo si esto es una gran salvación o es lo que nos va a llevar definitivamente a la ruina. Los bitcoins, exactamente, se conceptualizan como una criptodivisa. Es una moneda. Ya. Como el dólar, como el euro. Como el peso. Como el peso chileno, de manera virtual. No, no. No tiene representación física. Es solo virtual. Como ya, si es que ustedes nos habían esperado, ya operan los billetes que recibimos nuestro sueldo en una cuenta corriente virtual. Muchas veces cuando te depositan el sueldo en tu pega, te lo transfieren en tu cuenta corriente y es lo mismo. Tú no puedes no ver el billete. Porque antes tenían la solvencia en oro, pero hoy día ponen números en un computador. Claro. Y ahí es donde vienen las inflaciones, deflaciones y todos los problemas. Ha crecido muchísimo. Excelente pregunta y vamos para allá, amigos. Ha crecido un montón el bitcoin. Atención, amigo mío. Quiero volver a repasar el titular que veíamos ahí. El bitcoin, decía ese titular, se convertirá muy pronto en la sexta mayor moneda de reserva mundial de por lo menos aquí al 2030. Rápido. Rápido. Atención. De hecho, Brian Armstrong, que es la CEO, que tiene la mayor cantidad de billeteras bitcoins en el mundo, dice que muy pronto, y aquí es donde tenemos que atender si esto es una conspiración silenciosa o derechamente le estarían ganando el gallito a los poderes fácticos, es que de aquí, más o menos a 15 años, podría llegar a sustituir al dólar. Así. Bueno, que no da para bajar. Escúchame, cuando han tratado de crear monedas únicas como el euro, yo la cagaba. Sí. Bueno, es un fracaso. Sí. Trataron de inventar el amero, que era la moneda única para Norteamérica y Sudamérica. Pero si es física. Lo paramos, mierda. Sí. No logramos que eso fuera posible. Y los bitcoins, que no tienen un sustento bancario, no tienen intermediarios. Escúchame, yo sé que esto puede ser muy abstracto para muchos como tema, pero es de suma importancia porque hoy en día nos está silenciosamente afectando a todos. Los bitcoins son las monedas virtuales, que son créditos, números de intercambio, como es de la gran capital, con el cual se llevan a cabo grandes e importantes transacciones. Sí, señor. Y que grandes empresas ya la están aceptando como moneda real. Exacto. Incluso aquí en Chile se puede comprar. Incluso en Chile también, en muchos lugares se pueden comprar cosas con bitcoins, como de hecho el bar Incercoin. Y no solamente para comercio de la gente, sino para transacciones que tienen que ver con estados. O sea, cuando un estado quiere invertir o poner sus fondos o poner sus ahorros, también lo van a comenzar a hacer en esa moneda, bien digo. Absolutamente. Hay que atender que el dinero como sistema es una mierda, porque hacer dinero es más caro que lo que vale el billete en sí. Claro. Por lo tanto, siempre tiene una deuda, es una trampa. El dinero tiene precio y es más caro de lo que vale cada billete. Exacto, que la nominación, si tú quieres. Exacto, entonces hay una deuda que nunca se va a acabar. Entonces hay un dueño del dinero, pero con esto la transacción es limpia, sin intermediario. No hay que pagarle a alguien porque el dinero existe. Exacto. Entonces es una buena noticia. Por ejemplo, los bancos son de la mía. Van a desaparecer. Sería bueno. No se alfate. Pero también eso trae un montón de problemas. Una cosa, pero si es el bitcoins, es tan vulnerable, porque va también estar, como ha estado todo en este momento la tecnología, en una nube. Entonces, ¿cómo van a estar con los hackers? También van a poder, va a ser, como te digo, vulnerable. Va a poder cualquiera venir y hackear el momento que tenía un bitcóin y va a tener un millón de bitcoins. Le voy a demostrar que esto es uno de los sistemas menos hackeables del mundo. ¿Cómo va a ser posible si no se puede hacer? Pero espera que usted se vaya enterando más o menos de qué va este tema. Aquí hay una breve explicación de cómo nacen, qué son y para qué sirven los bitcoins. Atención. A ver. Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios. Los bitcoins son generados en todo internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red. A ver, explícame un poco. Va a decir, estas monedas no se generan de manera espontánea. Hoy en día nacen de dos formas. Uno las puede comprar con dinero real. Claro. Que ellos lo hacen desaparecer. Una vez que un dólar se transforma en cierto bitcoin, ese dinero lo destruyen. No ha sido reemplazado en la virtualidad. Claro, claro. O también por trabajo. Yo digo, yo no tengo plata, pero he creado este portal que está generando una circulación difícil. Vale tanto. Y vale tanto. Y yo no quiero plata, quiero que me lo dicen en bitcoin. Perfecto. Y ahí es donde está establecido. Perfecto. Atención. Quiero que recuerden esto. Satoshi Nakamoto, no sabemos si una persona, nadie lo sabe, o es una agrupación, son los creadores del bitcoins en el año 2009. Ya. Que lo hicieron para transacciones anónimas. Pero hoy en día agarró tan nivel de poder que hay bancos extranjeros de gran importancia en Europa que piensan que es mucho más valioso, rentable y transparente utilizar este tipo de moneda, que no es adulterable y que no hay que pagarle a intermediarios. Lo que pasa es que la gente esto no lo entiende. Sí, claro. Pero el dinero tiene un valor. Sí. Es por eso que un préstamo vale tanto. Es por eso que hacer dinero cuesta. Entonces, hoy día es una gran trampa porque el dinero, cada vez que nace, nace con deuda. Exactamente. Viene algún número en rojo. Exacto. Por eso la gente se ha preguntado, oye, si hace falta plata, ¿por qué no imprimimos más billetes? Porque se genera deflación, porque necesita tener un sustento en oro. Esto no necesita nada. Necesita tener un sustento real de trabajo o de reemplazo por dinero. Y además no dejas de hacer coincidencia que haya sido creado el año 2009, como tú decías, Salfa, porque viene como reacción de alguna manera a la crisis mundial que afectaba en aquel entonces. Excelente. Y no solo eso. Se juntaron dos cosas. Uno, la crisis. Dijeron, creamos, por favor, de alguna vez una moneda confiable. De hecho, quizá, exactamente, quizá usted ya no iba a hablar de yo dónde pongo mi plata. En franco suizo. Ustedes escuchan, como son los países fiscales. Los franco suizos no varían. Siempre valen lo mismo. El dólar sube, baja. El dólar sube, una moneda estable. Exacto. Los bitcoins, como no están preocupados de la oferta y la demanda, siempre valen lo mismo. ¿Y qué tiene que ver la deep web con los bitcoins? Que mucha gente también los asocian. ¿Qué no tiene que ver? Lo primero, por lo que nació en el 2009, por la crisis financiera. Lo segundo, que la deep web, la internet profunda y prohibida, necesitaba vender armas, drogas, prostitución, asesinato. Y es cuando dijeron, ¿cómo nos paga la gente si es que quieren denunciar un asesinato? Voy a dejar un rastro. Hay que seguir el dinero y ver quién pagó y quién recibió el dinero por esto. Y es la única forma de pagar. Los bitcoins, deep web, es la única moneda que recibe. Amigo mío, tú puedes, si es que eres iluso, pagar con tarjeta de crédito, pero bitcoins es la única moneda válida en la deep web.